¡Oye! ¡Aquí, aquí! ¡Une! ¡Buena, compa! ¡Sígame! ¡Protestemos! ¡Pero nos va a mojar el guanaco! ¡Con la Molotov! ¡Eso no es problema! ¡Deconstruyete! ¡Vamos al templo de los compas funados! ¡Viva el 19! ¡Proteste todo el tiempo! ¡Tira una botellita! ¡Masacra al gobierno! ¡Deconstruyete! ¡Suscríbete! ¡Viva el gobierno! ¡Pa' cosculiajo! ¡De repente este peso! ¡Chichilla! ¡Locos ya! ¡Locos ya! ¡Buen día ya! ¡Gan! ¡Gan!